hola yo soy sofía las fichas son una propuesta para que logren la ascensión la ascensión es un proceso natural compréndelo aquí la repetiremos tres veces hermanos estos decretos son para todos los seres del planeta pueden usarlos ajustarlos a sus casos decreten 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 podrán hacer cambios insospechados yo jesús junto contigo uniéndonos decretamos lo siguiente declaro y decreto por el poder del padre en nosotros y el poder del padre en cada ser humano decretamos sanación total para todos mis hermanos decreto para sacar todo implante energético yo jesús por el amor del padre en mí declaro y decreto que todo espíritu desencarnado que esté en este cuerpo debe ir a la luz decreto para expulsar todo pensamiento irreal decreto lo siguiente para mi propio bien pido expulsar de mi cuerpo y de mi mente todo pensamiento irreal que esté dominando para esto doy poder a mi presencia yo soy para que tome el control de mi vida mi mundo y mis asuntos en su totalidad soy jesús diciendo lo siguiente por el amor del padre en todos y en todo por el amor del padre en el ser aquí presente y yo jesús estoy presente en este ser unido con mi padre yo jesús declaro y decreto que a este ser le sean dadas todas las herramientas necesarias para que este ser adquiera conocimiento de cuáles son las causas de su problema emocional y yo jesús declaro y decreto que este ser expulse todo lo que esté entorpeciendo su camino a la ascensión decreto de sanación decreto de sanación para personas enfermas de depresión la depresión es falta de energía de vida falta de amor a ellos les decimos salgan de casa y respiren decretando lo siguiente por el poder que hay en mí o sea con la presencia yo soy que me acompaña declaro y decreto que dentro de mí está el aliento de mi padre por tanto toda desarmonía sale de este cuerpo porque yo soy amor salud altruismo bondad y todas las bondades se revelan ante mí porque soy hijo de dios el gran yo soy decreto de sanación para personas con rencores y decaimiento la presencia yo soy que hay en mí dice que es libre y saca con toda autoridad todo lo que perturbe este cuerpo físico para que disolvamos neutralicemos todo aquello que impide su progreso acogiéndose a la ley del uno que es la que nos revela que somos creados a imagen y semejanza del creador uno y también tenemos el poder de regenerar cualquier miembro en nuestro cuerpo podemos sanar cualquier herida podemos armonizar todo nuestro cuerpo porque conocemos que somos la propia energía de vida y es auto sostenida para que se regenere cuando se requiera todos somos merecedores todos como hijos de dios somos merecedores de todas las bondades por tanto deben sentirse merecedores deben decir yo tu nombre soy merecedor de todas las bondades declaro y decreto lo lo siguiente con mucho amor padre amado presencia yo soy dentro de mí y por el amor que hay dentro de mí pido a mi padre toda la provisión necesaria y todo el tiempo disponible para conocer esta verdad que el siguiente decreto es para que se desarrolle con plenitud la presencia yo soy dentro de cada ser soy jesús estoy expresando este decreto a través del ser que está leyendo es lo siguiente soy jesús por el amor de mi padre la presencia yo soy en mí declaro y decreto que en el ser aquí presente se activen todos los potenciales para que la presencia yo soy lo guíe y lo apoye en todo lo que necesite para su camino al siguiente nivel gracias presencia yo soy gracias presencia yo soy porque nos has dado el camino que conduce hacia el recibimiento de las bondades de dios para la tierra yo jesús junto contigo uniéndonos decretamos lo siguiente declaro y decreto por el poder del padre en nosotros y el poder del padre en cada ser humano decretamos sanación total para todos mis hermanos decreto para sacar todo implante energético yo jesús por el amor del padre en mí declaro y decreto que todo espíritu desencarnado que esté en este cuerpo debe ir a la luz decreto para expulsar todo pensamiento irreal decreto lo siguiente para mi propio bien pido expulsar de mi cuerpo y de mi mente todo pensamiento irreal que esté dominando para esto doy poder a mi presencia yo soy para que tome el control de mi vida mi mundo y mis asuntos en su totalidad soy jesús diciendo lo siguiente por el amor del padre en todos y en todo por el amor del padre en el ser aquí presente y yo jesús estoy presente en este ser unido con mi padre yo jesús declaro y decreto que a este ser le sean dadas todas las herramientas necesarias para que este ser adquiera conocimiento de cuáles son las causas de su problema emocional y yo jesús declaro y decreto que este ser expulse todo lo que esté entorpeciendo su camino a la ascensión decreto de sanación para personas enfermas de depresión la depresión es falta de energía de vida falta de amor a ellos les decimos salgan de casa y respiren decretando lo siguiente por el poder que hay en mí o sea con la presencia yo soy que me acompaña declaro y decreto que dentro de mí está el aliento de mi padre por tanto toda desarmonía sale de este cuerpo porque yo soy amor salud altruismo bondad y todas las bondades se revelan ante mí porque soy hijo de dios el gran yo soy decreto de sanación para personas con rencores y decaimiento la presencia yo soy que hay en mí dice que es libre y saca con toda autoridad todo lo que perturbe este cuerpo físico para que disolvamos neutralicemos todo aquello que impide su progreso acogiéndose a la ley del uno que es la que nos revela que somos creados a imagen y semejanza del creador uno y también tenemos el poder de regenerar cualquier miembro de nuestro cuerpo podemos sanar cualquier herida podemos armonizar todo nuestro cuerpo porque conocemos que somos la propia energía de vida y es autosostenida para que se regenere cuando se requiera todos somos merecedores todos como hijos de dios somos merecedores de todas las bondades por tanto deben sentirse merecedores deben decir yo tu nombre soy merecedor de todas las bondades declaro y decreto lo siguiente con mucho amor padre amado presencia yo soy dentro de mí y por el amor que hay dentro de mí pido a mi padre toda la provisión necesaria y todo el tiempo disponible para conocer esta verdad que así sea amén gracias el siguiente decreto es para que se desarrolle con plenitud la presencia yo soy dentro de cada ser soy jesús estoy expresando este decreto a través del ser que está leyendo es lo siguiente soy jesús por el amor de mi padre la presencia yo soy en mí declaro y decreto que en el ser aquí presente se desarrolle la presencia yo soy con plenitud declaro y decreto que en el ser aquí presente se activen todos los potenciales para que la presencia yo soy lo guíe y lo apoye en todo lo que necesite para su camino al siguiente nivel gracias presencia yo soy gracias presencia yo soy porque nos has dado el camino que conduce hacia el recibimiento de las bondades de dios para la tierra yo jesús junto contigo uniéndonos decretamos lo siguiente declaro y decreto declaro y decreto por el poder del padre en nosotros y el poder del padre en cada ser humano decretamos sanación total para todos mis hermanos decreto para sacar todo implante energético yo jesús por el amor del padre en mí declaro y decreto que todo espíritu desencarnado que esté en este cuerpo debe ir a la luz decreto para expulsar todo pensamiento irreal decreto lo siguiente para mi propio bien pido expulsar de mi cuerpo y de mi mente todo pensamiento irreal que esté dominando para esto doy poder a mi presencia yo soy para que tome el control de mi vida mi mundo y mis asuntos en su totalidad soy jesús diciendo lo siguiente por el amor del padre en todos y en todo por el amor del padre en el ser aquí presente y yo jesús estoy presente en este ser unido con mi padre yo jesús declaro y decreto que a este ser le sean dadas todas las herramientas necesarias para que este ser adquiera conocimiento de cuáles son las causas de su problema emocional y yo jesús declaro y decreto que este ser expulse todo lo que esté entorpeciendo su camino a la ascensión decreto de sanación para personas enfermas de depresión la depresión es falta de energía de vida falta de amor a ellos les decimos salgan de casa y respiren decretando lo siguiente por el poder que hay en mí o sea con la presencia yo soy que me acompaña declaro y decreto que dentro de mí está el aliento de mi padre por tanto toda desarmonía sale de este cuerpo porque yo soy amor salud altruismo bondad y todas las bondades se revelan ante mí porque soy hijo de dios el gran yo soy decreto de sanación para personas con rencores y decaimiento la presencia yo soy que hay en mí dice que es libre y saca con toda autoridad todo lo que perturbe este cuerpo físico para que disolvamos neutralicemos todo aquello que impida su progreso acogiéndose a la ley del uno que es la que nos revela que somos creados a imagen y semejanza del creador uno y también tenemos el poder de regenerar cualquier miembro de nuestro cuerpo podemos sanar cualquier herida podemos armonizar todo nuestro cuerpo porque conocemos que somos la propia energía de vida y es auto sostenida para que se regenere cuando se requiera todos somos merecedores todos como hijos de dios somos merecedores de todas las bondades por tanto deben sentirse merecedores deben decir yo tu nombre soy merecedores de todas las bondades declaro y decreto lo siguiente con mucho amor padre amado presencia yo soy dentro de mí y por el amor que hay dentro de mí pido a mi padre toda la provisión necesaria y todo el tiempo disponible para conocer esta verdad que así sea amén gracias el siguiente decreto es para que se desarrolle con plenitud la presencia yo soy dentro de cada ser soy jesús estoy expresando este decreto a través del ser que está leyendo es lo siguiente soy jesús por el amor de mi padre la presencia yo soy en mí declaro y decreto que en el ser aquí presente se desarrolle la presencia yo soy con plenitud declaro y decreto que en el ser aquí presente se activen todos los potenciales para que la presencia yo soy lo guíe y lo apoye en todo lo que necesite para su camino al siguiente nivel gracias presencia yo soy porque nos has dado el camino que conduce hacia el recibimiento de las bondades de dios para la tierra y y y y Gracias.